Plantear la no aplicación del reglamento interno de la Comisión de Juicio Político en la quinta reunión me parece absolutamente improcedente, además de que perimió cualquier plazo para cuestionar el reglamento, porque el reglamento es la primera norma con la cual nosotros arrancamos el primer minuto de actuación de la Comisión. Esto que venimos advirtiendo desde la primera reunión de la Comisión de Juicio Político, con cada reunión se verifica, y entonces nosotros seguimos juntando pruebas de que esta Comisión funciona de manera ilegal alterando el Estado de Derecho en la Argentina, y que esto va a tener responsabilidades que se van a dirimir en organismos internacionales. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Norte Grande Federal. 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 Gracias por ver el video.